El cierre de NATEX se moviliza a trabajadores fabriles en solidaridad a estos trabajadores que se han quedado prácticamente sin fuente laboral. Nos acompañan los fabriles de Santa Cruz, don Sosimo Paniagua, que es Secretario General de las Federaciones Fabriles, y don Jaime Ávila, Ejecutivo de las Federaciones Fabriles. Buenos días. Buenos días. Han anunciado movilizaciones de apoyo para este lunes. ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros hemos anunciado, cumpliendo una convocatoria de nuestra ente matriz, de que realmente creemos que el abuso que ha cometido el gobierno con nuestros compañeros de NATEX, y al lanzar ese decreto, es de que está en riesgo nuestra fuente laboral del sector fabriles a nivel nacional. ¿Cuál es la lógica para entender el cierre de NATEX? Bueno, ahí han utilizado la lógica del modelo neoliberal. ¿Cuál es la lógica de NATEX? Cuando el año 2011, en Guanuni, se lanza un decreto del 861, donde se dice, en plena concentración de compañeros mineros y otros sectores, de que se van a desterrar los modelos neoliberales y no haber despido de la naturaleza que hacía el 21.060, afuera, a la calle de los compañeros. Los mismos han reeditado, con el decreto 2765, votar realmente a más de mil trabajadores a la calle, con el pretexto de que van a fumigar la empresa, lo saca a todos, y el lunes cuando vuelven, está lleno realmente de policía. Le da 60 días, el gobierno en el decreto da 60 días para que realmente vuelvan a petrullar esa empresa, pero una empresa pública bajo la 2027, que es el modelo neoliberal, y entran a trabajar sin ningún derecho a beneficios sociales, a organizar el sindicato, o sea, y lo que dice la 1178, los controles realmente cada seis meses, si usted tiene tres malos controles de división, va afuera a la calle sin nada, sin derecho a nada. Si no surte efecto estas medidas, ¿qué harían? Nosotros hemos iniciado las medidas, ¿no? Nosotros vamos a continuar, el día lunes ya hay una convocatoria para, vamos a bloquear una carretera, y de ahí nuevamente pues vamos a seguir bloqueando ya las demás carreteras, porque esto tiene que ser revisable, y el gobierno simplemente lo que hace es arremeter con los trabajadores, y la verdad que está dando, como si haya hecho un pacto con los empresarios, ¿no? Porque los empresarios ya están también queriendo aplicar ese decreto, ¿no? Algunas normas para votar a los trabajadores a las calles, entonces, con una política que está haciendo en este momento el gobierno, está haciendo de que haya una política de más desempleo aquí en Bolivia. Pero ayer se anunciaba desde la PAC que se revisaría el pacto de unidad entre la central obrera y el gobierno, ¿ya no serían los trabajadores, los asalariados los que estarían en unidad con el gobierno, sino los empresarios? Ahorita ellos han agarrado, ¿no? Por eso es que ellos no salen ahorita los empresarios a poder reclamar nada, porque saben que han hecho un pacto con el gobierno. ¿Empresarios hicieron un pacto con el gobierno? Los empresarios han hecho un pacto con el gobierno, porque si están votando a las calles los trabajadores y ellos no están saliendo a reclamar, es porque han hecho un pacto. Entonces creemos nosotros que los obreros en su momento hemos dado el apoyo a un gobierno de que realmente creemos que es socialista. Usted decía al comienzo de la entrevista de que acatando una instructiva del ente matriz es que ustedes van a apoyar a los trabajadores de NATEX. ¿Qué pasa con los maestros que están, lucen solos en sus demandas? ¿No los apoya también el ente matriz? Yo creo que tiene que apoyar, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, nuestra ente matriz está obligada a representar a todos los sectores. Tiene que, pero no los está apoyando. Pero sí, en un momento nosotros cuando hemos luchado también por la ley de pensiones, si nuestra ente matriz no va a salir a las calles a reclamar, no hemos organizado las organizaciones, mismas cuatro organizaciones, que hemos hecho de que se revise la ley de pensiones y se modifique, ¿no? Entonces no está acto que en estos momentos también nos reunamos con los profesores y algunos sectores más que realmente no están siendo vulnerados por sus derechos y así nos organicemos y luchemos juntos. Al momento están solos, sin embargo, los maestros. Para concluir, don Sosimo, han anunciado bloqueos en la zona norte del departamento. ¿En qué punto serían? Bueno, si le digo el punto exacto, realmente antes de que lleguemos van a estar los policías. Repetamos a la policía, es un organismo realmente que vela por, supuestamente vela, realmente porque esté la paz social, no hay realmente asesinato, no hay robo, no hay, o sea, vela. Pero realmente más vela cuando realmente están los obreros reclamando un derecho, y bueno, gasifica, realmente sin razón. Nosotros cuando hacemos una medida de presión como esta, defender el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a que realmente se destierre de la población tantos vagos que hay y vayan a trabajar, porque estamos pidiendo trabajo a esos compañeros. La policía viene realmente de manera, sin ningún miramiento, niños, jóvenes, mujeres, lo que sea, igual les basifica lo que ellos quieren tener las carreteras expeditas, pero no saben detrás de cada compañero cuánto esfuerzo se hace para hacer que el gobierno nos escuche. No estamos contra las autoridades realmente de la policía, estamos contra las políticas del gobierno que cada día se van realmente aumentando. ¿Por qué? Porque supuestamente el acuerdo que se tiene entre trabajadores y el gobierno piensa que no vamos a salir, nosotros no. Nuestros estatutos, ¿qué nos dicen? Los trabajadores y las organizaciones sindicales son contestatarias a cualquier gobierno. Entonces, ese principio de ser contestatario nos lleva a que no podemos realmente, están votando a trabajadores, no podemos decir nada, eso no es justo. Por lo tanto, los trabajadores de Santa Cruz, le decimos realmente a los compañeros de NATEC, vamos a estar con ellos, acatando las decisiones de nuestra máxima institución, que es la Central de Obrera Boliviana, y aquí todas las organizaciones, como dice la convocatoria, Central de Obreras Bolivianas, departamentales, regionales, federaciones, confederaciones, tienen que salir a la medida, es una orden, no es realmente una invitación. Por lo tanto, todos los compañeros obreros tenemos que hacernos sentir ahora. Ahora no lo hacemos, olvídense compañeros, mañana o pasado va a pasar lo mismo que NATEC, mil, dos mil trabajadores a la calle, ¿qué va a pasar? Va a haber una convulsión social, y alguien tiene que organizar lo que tienen que ser realmente los propios trabajadores. Por lo visto, depende del problema de NATEC, si es que continúa o no el pacto de unidad entre Central Obrera y el gobierno. Señores, gracias por su tiempo, son muy amables. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.